Hola que tal amigos quisiera enseñar mas unas pasaditas aqui en el bajo sexto para nuestros amigos los que estan aprendiendo este asignan para que siga adelante la musica mexicana este con el bajo sexto para que aprenden mas este es un orgullo para mi para enseñarles lo que se yo y voy a comenzar hoy este es mi primer dia y voy a comenzar y voy a meter dos o tres por dia aqui vamos con este este es una pasada de cornelio reina de años para atras y luego caes en primera ahi esta esas pasadas gracias 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 gracias